El béisbol es como ir a misa, muchos asisten pero pocos lo entienden, así dice Leo Druchero, uno de esos pensadores del béisbol y uno de los grandes managers que nos ha dado el mejor béisbol del mundo. Hoy estamos con un invitado muy especial, alguien que además no solamente lanzó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, sino que ha tenido diversos cargos en organizaciones de ligas menores y también en la Selección Nacional de Venezuela. Nos vinimos hasta Ciudad de México para conversar nada más y nada menos que con Roberto Espinosa. Roberto, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, gusto mío, de verdad súper orgulloso de que puedan estar acá conmigo y haciendo esto para que alguien allá en Venezuela pueda observarlo y disfrutar lo que podamos conversar. Sí, Roberto, realmente estamos muy contentos, uno que ha seguido tu carrera, porque bueno, la gente habla de Álvaro Espinosa, pero también de Roberto porque Roberto sin duda es un ícono dentro de los coach de bullpen y de los coach allí de lanzadores. Y quiero comenzar hablando un poquito de tu carrera, particularmente quiero hablar de tu carrera porque lanzaste con los Tigres de Aragua, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional también estuvieron los Petroleros de Cabimas y los Navegantes del Magallanes, que eso lo vamos a dejar de último, son como ese equipo que bueno, tiene ahí tu corazón. Pero, ¿qué recuerdas de tus inicios de tu carrera? Bueno, la importancia de eso digo yo que acuérdate de una cosa que te quiero mencionar primero que nada, mi inicio fue como receptor, después me convirtieron en lanzador y las oportunidades que tuve en Venezuela a través de mi carrera durante 12 años con los equipos que mencionaste anteriormente, logré llevar a cabo 542 entradas, lo cual ya finalizando mi carrera con problemas en el brazo después de una segunda operación, tomé la decisión con mi esposa, mis hijos, en lo que iba a significar poder ayudar en cualquiera de los equipos, y no era con Magallanes, era un pensamiento global, lo que tenía en mente para cambiar mi trabajo de jugador a técnico, y lo hice con el equipo de los Navegantes del Magallanes, sumamente contento del éxito que tuve con Magallanes, empecé con ellos como coach de bullpen, después pasé de hacer el coach de picheo del equipo, me satisface muchísimo haber tenido la oportunidad tanto con el equipo que me brindó, valga la redundancia, una oportunidad a mí de trabajar con ellos como scout y como pitching coach en Norteamérica, gracias a esa organización soy el primer pitching coach venezolano en Norteamérica, en las ligas menores, y paso a paso la importancia que ha tenido, mi trabajo tanto pedagógico como psicológico con cada uno de los grupos que tuve a través de los diferentes años, de llevar al equipo a ser campeón en diferentes años, y la oportunidad que tuve después también de representar a mi país con mucho orgullo en los clásicos mundiales, y bueno, de igual manera en Asia, específicamente en Taiwán, llevando al equipo en el segundo año a ser campeón también, he logrado ser campeón acá en México, y la importancia que ha tenido eso, yo creo que para mí continuar como el número uno, como el mejor, debo decirlo de esta manera, porque es mi forma de transmitirle a mis muchachos, cada grupo que he tenido tanto en invierno como en verano, hay una anécdota cuando nosotros ganamos el campeonato 2012-2013, 2013-2014, se me presentó la oferta para Taiwán, hablé con Luis Blasini, en su momento el gerente del equipo del Magallanes, Luis, tengo esta oferta, sí, de igual manera se la transmití a mi manager en su momento, Carlos García, y Carlos me dijo con los términos venezolanos, no, por la plata vale el mono, porque tú sabes que uno se cohibe de mostrar o platicar algo, y en ese momento se lo mostré a Carlos, lo que era la cantidad de dinero que me estábamos ofreciendo, pero asimismo, él me dijo, Espi, tienes que hacer lo que tienes que hacer, se lo platicé a Luis Blasini, para que hablara con los directivos, me dijo, ok, está bien, Espi, pero hay un punto importante, Luis, quiero que estés claro con lo que significa para mí, ok, ganar un tercer campeonato consecutivo, ya habíamos ganado dos campeonatos consecutivos, me dijo que iba a hablar con ellos, al siguiente día le pregunté, y me dice, Espi, no va a ser posible, bueno, dicho esto, fui y me despedí de mis compañeros de trabajo, de los muchachos, y el 3 de enero ya estaba volando para Taiwán, y así la relación de trabajo, después de trabajar dos años en Taiwán, como te dije, en el segundo año logramos quedar campeones, en el primer año liderizamos la liga, tuvo el triple coronado, en el picheo, casos importantes, ¿no?, de lanzadores, jugadores del mes, y luego llegó a México, cuatro años ganando la zona norte, liderizando la liga de efectividad, quedando campeones en lo que llamamos acá en México, la Copa del Rey, con los Toros de Tijuana en el 2017, y después los diferentes equipos que he estado compartiendo trabajo en verano y en invierno. Has hecho un repaso por toda tu carrera, pero yo la voy a desglosar, y quiero aprovechar de comentarles que estamos en el Alfredo Jard, que casualmente tiene alrededor de una pista, donde hoy, donde estamos haciendo este programa, hay práctica, porque hay un torneo durante el fin de semana, un evento importante, por eso escuchan ustedes de fondo las pruebas que hay hoy. Pero quiero desglosar tu carrera, y lo primero que voy a empezar a preguntarte, es por tu familia, ¿qué tan importante es la familia? Porque, si bien es cierto que en la Liga Venezolana de Vivo Profesional hemos tenido hermanos, hemos tenido primos, ustedes tienen, Álvaro, como tu hermano, y tienes a un sobrino que es Raúl Chávez, que también marcó una época con los Tigres de Arama. Ahora bien, ¿qué representa la familia para Roberto Espinoza? Nada mejor que la familia, y en el caso nuestro, ¿no? Siendo de Valencia, con ese deseo de poder llegar a ser pelotero profesional más, aún con el equipo de Magallanes. Mi hermano mayor jugó béisbol, no jugó profesional, tuvo una oportunidad un año con Boston, pero decidió no jugar, y representó a Venezuela en diferentes facetas con el béisbol, tanto con el softball, a través de muchos años. Ustedes vieron la carrera de Álvaro, sumamente orgulloso, mi hermano, un menor, logrando jugar 12 años en Grandes Ligas, y la importancia que ha tenido, ¿no?, de poder compartir con Raúl, un sobrino que ustedes lo conocen, con vasta experiencia, en diferentes equipos de las Grandes Ligas en Venezuela, la manera en la cual jugó a través de sus años. Ahorita está trabajando acá en México también, y está managando, pero de verdad orgulloso, y nada más importante que recordar, mi viejo y mi vieja, cuando se pagaba un pasaje de un medio, 0.25, ¿sabes, familia? Esos esfuerzos que hacían mis viejos para llevarnos a unas prácticas por los lugares donde eran las prácticas, y recuerdo muy bien con el equipo de navegantes del Magallanes en las ligas menores, ¿no?, de las pequeñas ligas. Ahí quiero llegar, la influencia de tus padres en ti, Roberto. Definitiva, al 100%, ambos con nosotros para arriba y para abajo, la motivación que nos brindaban, cada vez que teníamos una práctica nos acostábamos con el uniforme, esas emociones que... Mira, se me riza la piel. Pero, tú sabes, cuando había un partido también, de igual manera, dormíamos con el uniforme, nada más pensando en llevar a cabo un partido, ¿no?, compartir un partido de béisbol, pero lo más bonito es eso. Sin embargo, cuando uno revisa las redes sociales de Roberto Espinosa, hay una persona que tiene un particular, pero muy particular espacio en tu vida, y es tu esposa. Sí. Mira, le doy las gracias a Dios en lo que significa poder tenerla a ella desde un principio hasta ahora, y no veo duda de que continuará siendo el amor de mi vida, vivimos cinco casas de distancia, fue mi primer amor, y hasta el día de hoy hemos conformado una familia muy hermosa de tres hijos, ya los tres casados con hijos, tengo cinco nietos hermosos de cada uno de ellos, y ese apoyo que tú sabes que la diferencia cuando uno está jugando en el extranjero, cualquiera que sea, en la parte del extranjero, no poder estar con ellos el día a día, pero a Dios gracias, hoy en día, a través de los años, ha cambiado todo a través de un celular, ¿no?, por lo menos las cámaras te brindan una comunicación diferente, no solamente para con mi esposa, que la adoro, y le doy todo el crédito del mundo por haber criado a mis hijos como lo hizo, no estando yo presente, y las pocas oportunidades que tenía de compartir en Estados Unidos, aquí en México, y luego regresar, poder compartir con ella y con mis hijos en esos años de ellos estar jugando, no creo que deba darle crédito a nadie más sino a ella. Bien, hay una foto icónica, estando tú en Asia, con tu camisa de Venezuela, si tú te vas a Google la vas a encontrar, ¿qué significó ese llamado en la primera oportunidad en el Clásico Mundial de Big World?, porque estuviste en varios, pero la primera vez, cuando toman tu nombre dentro de una lista, están ahí y dicen, no, Roberto Espinoza va a ser nuestro coach de Michelle. Sí, yo pienso que la razón del porqué, por la oportunidad que tuve yo de tener cada uno de los grupos de lanzadores en su momento, con el equipo de Magallanes, muchachos de bastas experiencias, antes y después de jugar en Grandes Ligas, con el éxito que tuvieron, y yo creo que eso fue tomado en cuenta, y con orgullo, asumiendo las responsabilidades, mi forma de ser, el carácter, porque me caracteriza, no emocionar a nadie, mucho menos mentirle, y eso era con cada uno de los grupos a través de los años, a los muchachos les gustaba mucho eso, y te digo algo, continúo compartiéndolo de la misma forma, estando en los lugares que he podido estar como pitching coach, los resultados que he tenido están a través de eso, ser, yo soy, me siento auténtico, original, así como te dije minutos atrás, el número uno, el mejor, que son cosas diferentes, muy similares, pero continuamos de la misma manera, porque tú sabes que en el béisbol cuando uno no tiene éxito, otras cosas cambian, o te sacan de una manera u otra, o te cambian, pero en este caso como técnico, ya tú sabes que son salidas a perder el trabajo. Ponerse esa camisa del país, salir al terreno y que tú veas, y digas, bueno, tengo esta camisa de Venezuela, estoy representando a mi país, hay 30 millones de venezolanos esperando que tengamos un buen resultado, ¿qué se siente cuando pisas el terreno vestido con ese uniforme de Venezuela? No, es un feeling indescriptible, mira, y te lo puedo mencionar, a través de lo que es un primer partido, cuando suena el himno nacional, que tú estás parado escuchando tu himno nacional, indiferentemente tú estás acostumbrado a las 12 del mediodía, o las 12 de la noche en nuestro país, que suena el himno nacional, pero en una competencia internacional como esa, de la magnitud de tener cada uno de esos jugadores en contra, y los nuestros, es sumamente sensacional, indescriptible, nuevamente te lo menciono, el orgullo que uno siente es gigantesco, has pasado por las ligas menores, has pasado por Taiwán, pero México, pareciera que te recibió con los brazos abiertos, que todo te preparó para venir a México, Roberto, ¿no crees que fue así? Mira, definitivamente sí, porque cuando estaba en Taiwán, mira lo que te voy a comentar, era una anécdota que yo firmé por dos años con ellos, pero entonces quedamos el campeonato, y dos días después me llamaron los directivos a decirme que querían hablar conmigo, y no sabía que era específicamente para firmar un contrato nuevamente de dos años, y yo les dije, está bien, vamos a hacerlo, me hablaron de lo que tenían para mí, y les dije, esto ok, perfecto, lo hacemos, logré firmar con ellos, pero ¿sabes qué? Tres días después, cuando ellos nos iban a dar un, a chequear un viaje, un crucero, me llama Alberto Uribe, de acá de México, en verano, y me dice, señor Pinoza, le habla a Alberto Uribe, así, ajá, pero ¿quién es? Cuando yo vi todos los números, estaba mi esposa conmigo, y yo, oh, oh, primero no iba a contestar, y cuando él me dice que es Alberto Uribe, yo todavía desconocía quién era, así, ajá, ¿en qué le puedo ayudar? Como eres en español, me dice, he hablado con muchos compañeros tuyos como técnicos, con muchos jugadores de grandes ligas, y yo tengo la necesidad de un pitching coach con la experiencia que usted tiene, y entonces yo lo interrumpo, mira tú eres la magnitud de mi error, ¿no? Desconociendo, yo le digo, discúlpame, ¿me puedes comunicar con alguien de la directiva? ¿Tú sabes qué me dijo el señor? Óyeme, yo soy el mero mero, que yo desconocía, es correcto, oh, y le pedí una disculpa, por supuesto, y me dice que en realidad tiene deseos de adquirir mis servicios, y yo le comenté, como te dije anteriormente, yo soy auténtico, le dije a él lo que había hecho tres días atrás, dos días atrás, perdona, de haber firmado un contrato nuevamente por dos años, y le dije, si usted me da chance de hablar con ellos, después podemos hablar. Enseguida hablé con mi traductor, le dije lo que quería hacer, me dijo que los directivos estaban en Taipei, que venían a las cuatro de la tarde, ok, si me puede sentiar la reunión con ellos, lo hicimos, y a las cuatro de la tarde voy a hablar con ellos, y les hago el planteamiento, ¿no?, de la oferta acá en México, y le pongo un incremento más de lo que significa estar más cerca de mi familia, ¿no?, pero todo esto buscando, porque fue muy tentadora la oferta también, y se los dije a ellos, y tú sabes que ellos allá en Taiwán, o en Asia específicamente, la cultura de ellos es basada en el respeto, ¿no?, me sorprendió de que dos de ellos se pararan, me dieran la mano y me dieran un abrazo, y aparte de eso decirme, no hay problema, estamos sumamente contentos con el trabajo que usted ha hecho estos dos años con nosotros, llamó a la secretaria en Mandarín, y le dice, para que me trajera mi contrato, yo no lo entendí porque fue en Mandarín, y enseguida él rompió el contrato que habíamos firmado, el preacuerdo, sí, y después me lo dijo en inglés, porque hablaban perfecto del inglés, mejor que yo, y yo sumamente agradecido con ellos, y por dentro pensando en mi esposa, comunicarle para ver qué tan rápido podía irme a decirle a mi esposa para hablar con el señor Alberto Uribe, ¿no?, de acá de México, bueno, terminamos la conversación, me voy a mi apartamento, le digo a mi esposa, y mi esposa sumamente contenta, feliz, sí, de verdad, una alegría, bueno, que por la situación que vivió con la comida, pero tú sabes, el apoyo es incondicional, y llamé al señor Alberto Uribe, y me dice, está bien que ganaba yo, llegamos a un acuerdo, pero también me dijo, ok, te voy a poner el pasaje para esta noche, no, 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 por lo menos en un par de días, yo despedirme de cada uno de los muchachos, y así fue, como llegué yo acá a México. Te pregunto, cuando tú como coach de picheos, lidias con gente que son figuras en el béisbol de grandes ligas, cuando te tocó con la selección de Venezuela, en ese roster tú decías, bueno, ¿cómo ir a hablar al bullpen con ciertos y determinados lanzadores, no?, que de alguna manera también dicen, mira, yo sé lo que estoy haciendo, pero en ese momento hay que ejercer la autoridad y el carácter, y tú lo has dicho muy claramente, que no tienes problema con eso. ¿Te has topado con algún jugador que el ego esté por encima de lo que es el trabajo de Roberto Espinoza? Mira, es una de mis principales características, ¿no?, lograr, escúchame esto, porque mucha gente, hasta mi familia, desconoce el significado de mi trabajo, ¿no?, respecto a que conocer la característica de cada uno de los muchachos, ok, el carácter, el nivel que han jugado, yo he podido dominar eso, ¿no?, lo aprendí, gracias a Dios, y tengo esa virtud de poderlo manejar con cada uno de ellos. Te voy a comentar una anécdota que tuvimos a Blasini, Luis Sojo, Brito en su momento, otras personas que estuvieron en el comité del equipo nacional, te estoy hablando del clásico 2006, donde tuvimos que hacer un equilibrio, tomamos la decisión de hacer un viaje a Estados Unidos para ir hablando con cada uno de los peloteros que teníamos, y mayormente con el grupo de lanzadores, y tomamos la decisión, lo hicimos, y con cada uno de los managers y pitching coaches de las grandes ligas de los diferentes equipos, con los jugadores que teníamos pautados para llevarlo, se habló de la misma forma, y el único que tuvo, no inconvenientes, pero sí mucha duda, de mí específicamente, por ser pitching coach en ligas menores, y no ser de grandes ligas, fui con Rochelle, cuando estaba con los Cubs, que tenía a Carlos Zambrano, se tuvieron varias conversaciones con él telefónica, hasta tanto se pudo lograr convencer de que teníamos el grupo, y era muy importante representar nuestro país, entonces lo asumió, pero a las primeras instancias, él quería que fuera el primer juego, y luego regresarse al sprint training, y yo un poco molestio, pero... Manejándote. Sí, sí, pero con la intención también de hacerle ver lo que significaba, representar cada uno de ellos a nuestro país, y se lo dije un poquito contundente, en el momento que ameritaba hacerlo, y por eso, digo yo que me caracterizo por eso, pero si te pones a ver, en ese primer clásico mundial, nosotros teníamos Carlos Zambrano, Johan Santana, Freddy García, Kelvin Escobar, un gran grupo de lanzadores, varios de ellos que tenían la open night de cada uno de sus equipos respectivos, y el orgullo que ameritaba, de las conversaciones que yo tenía con cada uno de ellos, fue basada en el trabajo que ellos tenían, en el sprint training con cada una de sus organizaciones, para yo darle seguimiento a eso, y los demás confiaron en nosotros, aparte de ver quién era el manager, porque vale mucho el conocer cada uno de ellos, tanto pitching coaches como manager a Luis Ojo. Pero fíjate el detalle que tú comentas, el hecho de que soy un coach de pitcheo de ligas menores, no he estado en la liga, para muchos dirán, bueno, no tiene el ranking que nosotros necesitamos, y no fue así, tú te impusiste y dijiste, no, mira, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que es mi trabajo. Hay muchas anécdotas, pero tú sabes que en Panamá, en la serie de Caribe, que tuvimos la oportunidad de reunirnos con Luis Ojo y con Carlos Zambrano, y el toro contaba una anécdota de algo que le ocurrió, yo sé que tienen muchas, yo no sé si tú quieras contarla, pero contaba el toro de un momento en que Luis tuvo que irlo a sacar, y lo que pasó después, que es muy gracioso. Sí. Wow. Yo quiero que te la cuentes. Sí, pasa el carácter de uno, entendiendo, como te dije, el carácter de cada uno de los muchachos, el nivel que tiene cada uno, los respetos, pero igualmente como me respetaban ellos a mí, ese momento cuando viene Carlos para adentro, ya quitándose la camisa con el enojo que tenía, y al punto tal de decir que había terminado su trabajo, y fueron palabras entre él y yo, y un momento donde yo le di un golpecito, ¿no? Un toquecito técnico. Sí, en el arroz nuestro, pero lo asumió de buena manera, era razono, parecía un toro como estislado en el mejor rodeo del mundo, ¿no? Y encendido el hombre, y yo, bueno, pero de igual manera, yo también estaba molesto por su acción, porque yo había tenido conversaciones con Carlos para que fuera a pichar en Venezuela, asumimos un plan de trabajo, él lo siguió al pie de la letra, y de ahí me basé yo en poderle hablar de esa manera, ¿no? Pero Carlos no, Carlos es especial, una persona... Y el cuento es que después Carlos fue a la oficina, les dijo algo así como que, mire, la próxima vez me va más duro, para que yo reaccione, porque dentro de todo la gente veía a Carlos como el toro, pero no sabe ese gran ser humano que es Carlos Zambrano, lo que emana de él. Ahora bien, has hablado y has paseado por la selección de Venezuela, por nuestra selección en los clásicos mundiales, pero si hay algo que tenemos que reconocerle a Roberto Espinoza, es que en la liga mexicana has estado en momentos clave, y tú ya lo decías, ha sido campeón, y eso tiene mucho mérito, porque el trabajo del pitching coach tiene que darle crédito a lo que ha sucedido, porque tú puedes tener un equipo que batee muy bien, pero el picheo es la base esencial de cualquier torneo. ¿Cómo asume Roberto Espinoza eso? Ese crédito modesto, además de decir, oye, mira, cuando hemos celebrado el campeonato, pasa por la mente todo el trabajo que se hizo durante una temporada, que no es nada fácil. Sí, tenemos que reconocer lo que significa el trabajo en conjunto, primero por ahí, pero recuérdate una cosa que no lo va a cambiar nadie nunca, ¿ok? El picheo, la defensa, y la ofensiva. La gente se emociona con los honrones, sí, pero no hay nada más importante que es ganar un campeonato, y la base del campeonato se llama picheo. Roberto, es que mucha gente dice, por ejemplo, no bateamos, no es que no bateaste, que el pitcher contrario no te dejó batear, porque ese es el trabajo. Eso es, mira, te voy a contar algo en referencia a lo que tú comentas, o tu pregunta, ¿no? Yo recuerdo, no estaba yo con Magallanes, me llamaron de Venezuela para decirme, estaba Luis a cargo en el 2012, 2013, ¿no? Ya la temporada avanzada, el equipo un mal momento, de últimos en efectividad, en ganados, y yo le dije, bueno, está bien, déjame hacerlo, con la firme convicción de que yo podía manejar eso, y darle una voltereta, y generar un cambio. Sí. Y recuerdo una vez que me llamaron a la casa de Palmisano, cuando él estaba allá, en la gerencia también, o presidente, no recuerdo bien, pero bueno, estaban todos los directivos, Ferrari, todos los que conformaban la directiva, a la casa de Palmisano, y estaba Luis ahí, y empezaron las conversaciones de lo que significaba, ¿no? Al haberme traído, y qué podía yo hacer, para lograr reivindicar, mayormente a nuestros lanzadores, el equipo en general, no, mayormente al picheo, y yo les pedí a ellos, dame un chance nada más, ok, que de aquí, ok, los voy a llevar a ser campeones, pero fíjate como te lo digo, de aquí los voy a llevar, a ser campeones, no es con ego, es la convicción mía, ¿entiendes? De poder generar, ok, el trabajo necesario, a lo que había sucedido, para no estar ganando los partidos. Cuando un coach de picheo, le toca ese trabajo, ¿no? De elaborar un plan, con el manager, es mucho lo que se conversa, ¿qué es lo que más se dice, Roberto? ¿Y qué le podemos decir a la gente, entre un manager y un coach de picheo? ¿Cómo tiene que ser, esa conexión, esa comunicación entre ustedes? Sí, conocer la diferencia, entre un lanzador abridor, tú sabes que hay lanzadores situacionales, tanto derechos, como zurdos, hay menciones que se utilizan, como relevos largos, relevos medios, setups y tu closer, ¿no? Y se habla básicamente, en lo que significa, la calidad de cada uno, de los abridores, a donde pueden llegar, eso lo preparamos a diario, es un plan de trabajo, que preparamos, ok, de igual manera, como te puedo mencionar, el plan de trabajo, diario, contra el equipo, que vamos a enfrentar, llámese el line up, conociendo quien puede venir, de Pinch Eater, quien no, son situaciones, que hablamos, de juegos anteriores, que han tenido, la salida a cada uno, de los abridores, nos compenetramos, en eso, ¿no? Y, es la preparación, que se lleva en el día a día, ¿no? Te hemos visto manejar, a lanzadores, en el caso de aquí, de Diablo, tienes a Trevor Bauer, nada más y nada menos, tienes a Eric Leal, o sea, y son, jugadores, que de alguna manera, también, atienden, lo que tú les puedes decir, tiene mucho que ver, la forma, en que se le habla, al pelotero, en la confianza, que es en él, entre el cual, el picheo, y el lanzador. Sí, definitivamente, mira, un caso especial, o, de una, de un lanzador élite, como es, Trevor Bauer, pero, recuérdate también, que yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, vuelvo a repetir nuevamente, de tener en mis manos, a Johan, antes y después, en un clásico mundial, a Félix Hernández, también ganando Cy Jones, y he hablado con él, yo le he participado a eso, pero, de igual manera, ustedes me han visto, en tres ocasiones, que he salido a hablar con él, en los momentos justos, ¿no?, de lo que significa, brindarle oportunidad, por la cantidad de picheos, o la situación, que tenemos, o, con el bateador, que va a enfrentar, y, y son cosas, que, las hemos planteado, antes, de, claro, ¿no?, y la confianza, que generamos, en conversaciones, mutuas, de igual manera, con Eric Leal, muchacho de vasta experiencia, lo tengo como abridor, tengo una confianza, con Eric, espectacular, y, sé que nos va a ayudar, a ganar el campeonato, pero, de esas dos personas, que me hablaste, es lo que te puedo mencionar. Vamos, camino al lado 27, para terminar, pero, debo hacerte dos preguntas, en Venezuela, volver a trabajar, en Venezuela, volver a estar, en una temporada, en Venezuela, es algo que anhelas, me gustaría, con el equipo apropiado, y, debo decirte, no, la base, que he creado acá, con la, creencia, que tienen los equipos, hasta acá, yo creo, que ha sido muy sólida, en creer en mi persona, vuelvo, y te repito, por el trabajo, que he llevado a cabo, con los resultados, que he tenido, pero no descarto, regresar a Venezuela, siempre y cuando, todo esté bien puesto, en la mesa, ¿no? Ponerte de nuevo, el uniforme de Venezuela, ¿te gustaría, un clase como un día, de béisbol? Por supuesto que sí, más, viniendo de haber visto, unos momentos, donde, Omar es mi hermano, lo aprecio muchísimo, lo estimo muchísimo, me siento orgulloso, a dónde ha llegado, siendo uno, de nuestros, valorantes como técnico, en el mejor béisbol del mundo, merecido para él, con todo el respeto del mundo, pero situaciones, que vimos, todos, donde faltó la decisión, yo creo, que haber estado yo, con Omar ahí, en su momento, eso no hubiera sucedido, ¿no? Y esto es sin crítica negativa, no, es solamente, siendo objetivo, ¿no? Pero, de que, me gustaría, por supuesto que sí, de que tengo el conocimiento, y la experiencia, para poder guiar, a los muchachos, que tengamos, por supuesto que sí. Que así sea, Roberto, agradecido, por tu tiempo, espero que disfruten los cococetes. Muchas gracias, esta noche, después del partido, viendo televisión, es lo primero que voy a hacer, luego de comunicarse, a mi esposa y a mis hijos, y a mi nieto, que los adoro también. Roberto Espinoza, con nosotros, en este, Hablemos de Béisbol. Gracias. 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 Gracias.